Nadie puede salvarte sino tú mismo, te verás una y otra vez en situaciones casi imposibles, intentarás una y otra vez por medio de subterfugios, engaños o por la fuerza que renuncies, que te des por vencido y que mueras lentamente por dentro, nadie puede salvarte sino tú mismo, y será muy fácil desfallecer, pero muy fácil, pero no desfallezcas, no, no, invítate a mirarlos, escucharlos, quieres ser así, un ser sin cara, sin mente, sin corazón, quieres experimentar la muerte antes de la muerte, nadie puede salvarte sino tú mismo, y mereces salvarte, no es una guerra fácil de ganar, pero si algo vale la pena ganar, es esto, piénsalo, piensa en salvarte a ti mismo, tu parte espiritual, la parte de tus entrañas, tu parte mágica y ebria, sálvala, no te unas a los muertos de espíritu, mantente con buen talante y garbo, y al cabo, si fuera necesario, apuesta a tu vida en plena refriega y al carajo las probabilidades, al carajo el precio, al carajo todo, sálvate, nadie puede salvarte sino tú mismo, hazlo, sálvate, entonces sabrás exactamente de qué hablo.